Comenzamos con nuestro primer invitado, él es uno de los tantos que ha llegado acá hasta Bolivia, hasta La Paz, para formar parte de la Feria Internacional del Libro, y en este caso hablamos de una editorial muy joven, de la editorial Dundum, dirigida por Liana Colanzi, con quien estaremos hablando mañana en la tarde más o menos sobre esta hora. El libro lo estará presentando también en el marco de la feria y por supuesto vamos a conocer de cerca de qué va su escritura y qué es lo que significa en realidad o cuál es el trasfondo en realidad de la palabra ornamento. Quiero darle las gracias a Juan Cárdenas por estar con nosotros. Bienvenido, le agradezco mucho. Perdóname, hoy es el día de mayor bulla en este espacio, normalmente no hay tanto ruido, pero los niños de los colegios han llegado hasta acá y bueno, también tienen la necesidad de apropiarse del espacio cultural. Es válido, sin duda. ¿Es la primera vez que llegas a Bolivia? No, ya he venido muchas veces antes. ¿No venías del marco de ninguna feria? No, desde la feria no, siempre he venido, visita porque tengo un grupo de amigos bien grande y fuerte acá, o sea que eso. Genial, ¿es la primera vez que te publican acá en Bolivia? Es mi primer libro boliviano y eso me tiene muy feliz porque siempre había querido publicar en Bolivia y nunca había podido, pero bueno, ya cedió. Claro, por circunstancias. ¿Por qué Dundum? ¿Dundum te elige a ti o tú eliges a Dundum? Nos elegimos mutuamente, creo yo. Tengo una amistad también de muchos años con Liliana, con Nancy y entonces teníamos el plan desde hacía tiempo de publicar alguna de mis novelas aquí en Bolivia. Y por temas editoriales que son aburridísimos de contar, no habíamos podido hacerlo, ¿no? ¿Por qué Ornamento? Uh, dificilísimo de responder, pero pues los ornamentos, imagínate todo lo que son, son lo aparentemente superfluo, lo excesivo, lo que está allí aparentemente con una razón que no es otra que la de decorar, aparentemente. Y eso cómo se liga con cuestiones de género, ¿no? Porque precisamente parte de la estructura de dominación masculina consiste en tratar a las mujeres como adornos, ¿no? Claro. Y dentro de la cultura del narcotráfico, peor aún. Entonces, estoy tratando como de contar todas esas cosas juntas, la relación entre las drogas, la relación de las drogas con el arte, la relación del arte con lo ornamental, digamos, y la relación del ornamental con las drogas. Entonces, así en un ciclo como, espero yo, que virtuoso. ¿Tú has calificado en algún momento tu novela como feminista? Pues yo no sé si... Mira, cuando uno dice esto, y más ahora que se ha puesto de moda, ¿no? Yo escribí el libro en 2015 antes de que estallara toda la... toda la... toda la moda actual del feminismo, que obviamente es una cosa para celebrar entre todos. Una moda positiva. No, es una maravilla lo que está pasando en general. Yo espero que realmente se esté tejiendo una revolución desde el feminismo. Yo creo que así es, ojalá sea así. Y en ese sentido solamente puedo decir algo muy breve, y es que yo creo que un hombre no puede ser feminista, pero un hombre sí puede pensar feminista. Hay maneras de pensar que sí son feministas, y los hombres sí podemos ejercitar esas maneras de pensar. ser feministas, no. El feminismo creo que es una cuestión que solamente pueden ser las mujeres. Un hombre no puede ser feminista. Ya. Mira, decías antes el tema de la revolución. Cuando pensamos en revoluciones pequeñas, creemos que el impacto es menor que las grandes revoluciones, ¿no? Digamos, una revolución entre un país y otro que quiere como que quitarle territorio, o una movida, una revuelta dentro del mismo país que busca cambiar su sistema político. Pero es muy interesante porque este tipo de revolución, tanto el feminismo como la lucha de las minorías, lo que hace es calar en aquellos espacios en los que uno menos se imagina. En la cotidianidad, en la forma de pensar, en los chistes, en los espacios más íntimos. Y tengo la pregunta que tiene que ver con el tema del feminismo, porque en algunas de las críticas que leía, siempre estaba presente en tus respuestas la palabra mujer. Algo tenía que ver con la palabra mujer. sea un elemento, digamos, escritural o un tema, digamos, estrictamente temático, ¿no? ¿Está muy presente la mujer en tu literatura? Sí, en todos mis libros, pero yo creo que en este particularmente, por la propia fábula que estoy proponiendo en el texto, que es una fábula sobre una droga. Hay un científico creando una droga en una ciudad que no tiene nombre. Y esta droga tiene la particularidad de que solo funciona con mujeres. Es una droga recreativa que solo le hace efecto a las mujeres. Entonces, ahí ya tienes un planteamiento que necesariamente empiezas a preguntarte por qué este tipo está obsesionado con crear esta droga. Entonces, él lo que hace en su laboratorio es traer a cuatro voluntarias que empiezan a probar la droga. Y esas cuatro voluntarias que empiezan a probar la droga, pues tienen unos efectos a medida que van evolucionando la droga, ellas van teniendo unos efectos. Y este científico va siguiendo de manera muy puntillosa los distintos, las distintas reacciones de esos cuerpos, ¿no? No relaciona con la creación de la primera droga universal, ¿no? Es decir, la primera droga se considera que viene como parte de un experimento. Pues no lo sabía, pero pensé que te estaba refiriendo al mito de Adán y Eva. Que Eva le dice, vamos a comer la manzana, ¿no? Esa manzana alegórica que puede ser cualquier cosa. Y sí, o sea, la droga generalmente está relacionada con esas imágenes, ¿no? Los mitos de la caída. La historia de la primera droga, ¿por qué? Porque no recuerdo muy bien cómo van las iniciales, pero el científico que la crea hace un experimento, se va en bicicleta por un espacio, tiene alucinaciones. Luego son muchísimos los escritores, los filósofos que deciden escribir bajo los efectos de la droga, porque evidentemente forma parte de una experimentación. Pero me llama la atención que tú vienes de Colombia, estás transversalizado por el feminismo y además hablas de una droga. ¿Cómo se relaciona todo ello con el contexto actual, con el contexto muy, pero muy, muy, digamos, cultural de Colombia y tu literatura? Bueno, Colombia como América Latina entera es un... son unos espacios bien particulares donde observas cómo funciona el capitalismo hoy en día. Y esas producciones del capitalismo se transforman en la manera en la que los cuerpos desean. En la manera... vos misma estabas diciendo hace un rato una cosa que estaba muy buena. Decías que las imágenes de las revoluciones, bien de las luchas de género, bien de las luchas de las minorías, son imágenes que no tienen nada que ver con la toma del palacio, la revuelta popular, la insurrección, tal y como nos la imaginamos habitualmente, ¿no? Porque son revoluciones que precisamente calan en el espacio de la sensibilidad, en el espacio del deseo. Entonces, esas revoluciones casi silenciosas que van teniendo lugar en la transformación del cuerpo, de las sensibilidades. Entonces, mi escritura en general toda apunta a explorar qué está pasando en esa materia oscura que son nuestros cuerpos, sometidos a las fuerzas a las que están sometidos hoy. Y, bueno, históricamente yo creo que algunas de las más grandes novelas, yo soy fanática a Madame Bovary y justamente la escribo un hombre. Es decir, está muy bien visto, muy bien vista la literatura femenina desde la mano del hombre porque es otra forma de acercarse a ella, otra sensibilidad, como mismo nos pasa a nosotras cuando hablamos de otros cuerpos. ¿Cómo crees tú, hablando de las diferencias entre dos países y entre las plenas diferencias más contextuales que puedes encontrar en diversos países de Latinoamérica, que pueda ser recibida tu novela acá en Bolivia? Tomando en cuenta que Dundú es una joven editorial que ha seleccionado muy bien sus títulos y que está como que encabezada también por una gran feminista que es Liliana Colanzi, que es de las feministas bien aguerridas desde el ámbito de las letras también. ¿Cómo lo ves? No sé cómo vaya a ser recibida. De momento, de momento los textos que han salido en prensa o las reacciones son positivas. Pero, por supuesto, lo que uno intenta cuando uno escribe un libro así es participar de una conversación. Y yo creo que ahora mismo en Bolivia la conversación sobre cuestiones de género y sobre cuestiones políticas en general es muy candente. Hay una ebullición en ese sentido y ojalá mi libro entre a conversar allí con esas voces, ¿no? Excelente. ¿Tienes, imagino, conversatorios también acá en el transcurso de estos días? Tengo conversatorios, de hecho, ahora en un rato, junto a José Ovejero y Pablo Simonetti sobre el tema de las relaciones entre editor y autor. Y mañana presento mi novela junto a Álvaro Loaiza. Genial. Para que el público vaya a hacerte algunas preguntas, bueno, y que puedan leerla también. Muchas gracias, Juan. Te agradezco por haber venido. No, un placer a ti. Y que no sea la última vez que llegues a Bolivia o a la Feria Internacional. Claro que no. De verdad, un privilegio. Te agradezco. Ahí tenemos detalles de lo que va a estar pasando próximamente. Recuerde a usted que todas las actividades puede revisarlas a través de la programación que ya está, digamos, dándose a conocer desde hace algunas semanas en las redes sociales y que puede llegarse rápidamente desde el campo ferial y a través de las señalizaciones encontrar cuáles son las salas donde se estarán presentando nuestros escritores. Hacemos una pausa y a la vuelta continuamos conversando sobre literatura. Ya regresa.